Como viste en el titulo del video, hoy les vamos a mostrar nuestras compras que hicimos de la pagina Rosga Ya saben, ustedes junto con nosotros vamos a estar comparando si lo que pedimos es realmente lo que recibimos Y por cierto no olviden suscribirse y darle like a este video Y pues bueno, si quieres ver lo que pedimos versus lo que recibimos, quédate y siéntate Ok amigos, vamos con mi primera prenda que a este punto para ustedes ya no es nueva porque ya la han visto en videos anteriores Y es esa camisa de cuadros blancos con rojo Desde que la vi en la pagina en serio me gustó muchísimo Ustedes saben que las camisas de cuadros siempre se van a ver bien Y lo que me llamó más la atención todavía fue el estampado que trae aquí en la parte delantera Se me hizo algo pues diferente Yo soy de las personas que se fijan mucho en el cuello Y me gusta que sean delgaditos y no tan así grandotes, bruscos Prefiero mucho, por mucho, los cuellos que son así chiquitos Esta camisa la escogí en talla XL que viene equivaliendo a una talla M aquí en México Y pues si amigos, muchos me estuvieron preguntando por ella que dónde la compré A este punto no sé si aún esté disponible De todos modos si está disponible se las dejo en la descripción Al igual que todas las prendas que les vamos a mostrar pues a continuación Ok amigos, vamos con mi primera prenda Y es esta polo de color negro Con una línea roja y también una blanca Aquí en el cuello tiene unas franjas de color rojo Le da un gran estilo a la polo Es como de poliéster Si amigos, es totalmente poliéster Pero está muy fresca la polo Siento que está muy delgadita Creo que no está así como que muy caliente ni nada Porque el poliéster es muy caliente Me parece una prenda bastante cool, bastante básica Esta la pedí en una talla L normal Así que pues, se las recomiendo mucho Vamos con la siguiente camisa Y también nuevamente es de cuadros No sé por qué soy así De hecho si ustedes recuerdan videos anteriores También hubo una ocasión en que pedí muchas Que son como en estilo tie-dye Y ahora son todas de cuadros Viendo esta camisa me gusta muchísimo La combinación de colores Que son como guindam, verde, azul marino Pero déjenme decirles que sí viene muy chiquita No sé si me vaya a quedar así bien Siento que solamente la voy a poder utilizar Con alguna playera por debajo Y esta por encima Aún así me gusta muchísimo ese estilo Amigos, mi error fue pedirla en talla L Que viene equivaliendo a una S No sé por qué no la pedí en talla XL A lo mejor no había o no sé Y fíjense que me gusta mucho Que traiga estos botones en la parte del cuello Para mantenerlos así acomodados Porque no me gustan las camisas Que los tienen así como que por sin ningún lado La tela de esta camisa me gusta Porque siento que es de esas telas Que no se arrugan como tan fácilmente La siguiente prenda tiene un estilo Streetwear Esta playera me llamó muchísimo la atención Porque sí es un color totalmente liso Y ustedes saben que este tipo de playera Las pueden combinar infinidad de veces Y lo que me llamó muchísimo la atención Es que viene con este estilo corrugado Aquí en las mangas Eso le da un gran estilo Estoy viendo como que Tiene así unas pequeñas líneas Aquí en la playera En la parte de abajo Se nota que tiene un buen corte Que lo tiene así un poco circular Un ex favorito con una X Es como que un pequeño detalle Para la playera Y esta la pedí Una talla M normal Así que pues Ya saben los links Los van a poder encontrar Aquí abajo La siguiente prenda que les voy a mostrar Es esta pantalonera Y en la página La verdad sería muy pegadita Yo pensé que iba a ser como un yoga Pero llegó como una pantalonera De hecho ustedes la pueden ver Ahí está ancha de las piernas Y no trae ningún como resorte En la parte de abajo Aún así me gusta Siento que haciéndole Algunos arreglillos Por ejemplo Agarrándole de la parte de las piernas Y ya sea cortarle O doblarle un poco Porque si se ve que va a quedar larguito Me gusta que traiga Esta línea lateral En las piernas Siento que le aporta más estilo Y el resorte O elástico de la pantalonera Si viene bueno Si se estira bastante De ahí en más La tela me gusta No es muy gruesa Pero tampoco tan delgada Que se llegue a transparentar Si a ustedes les gusta Y andan buscando algo parecido Pues aquí lo pueden encontrar Amigos la siguiente prenda Es esta camisa De manga corta Estampada Y ahorita la estoy viendo Y no me gustó para nada No sé el estampado Siento que Que si está un poquito Medio gachillo Creo que yo no la pedí En esta talla Porque si viene totalmente grande Y pues la verdad Si tenía mucha esperanza De que me la pudiera poner La pudiera combinar De alguna manera Porque pues ya saben Estamos todavía en el verano Pues los botones También están medio Medio gachitos Y se ven muy Un plástico muy feo Y también amigos El cuello O sea está muy Muy raro No sé Cómo describirlo O sea no No es de mi agrado La siguiente prenda No sé si a muchos de ustedes Les vaya a gustar Porque vean Es esta playera Que simula estar como dibujada Y coloreada A mano Y la razón por la cual la pedí Es porque hay una marca Que si mal no recuerdo Es mexicana Que hagan de cuenta Los niños dibujan Y esos dibujos Los plasman en playeras Y así las venden Y se me vino a la mente Esa marca Y me gustó Siento que es una prenda Que quedaría muy bien Para una foto Para Instagram Se me hace muy Hasta la misma vez Como Tumblr No sé Como no sé a ustedes Que les parezca Lo único como que no me gusta tanto Es el corte de la playera Si viene muy recta Y cuando te la pones Siento que como que No te va a favorecer Al cuerpo Las mangas También vienen larguitas Y la tela de esta playera Está muy rica Es como stretch Y pues nada más amigos Ahí está Si a ustedes les gusta Esta yo la pedí En una talla M Y viene exactamente En una talla M Amigos Ustedes me estaban preguntando Muchísimo por redes sociales Que como era la calidad De algunos calzones Boxers De las páginas chinas La marca que pedí Se llama Cherlamov Que es como Una copia de Calvin Klein Bueno Creo que si se ven Un poquito grandes Yo digo que ya Puestos se ven muy diferentes El elástico Que está aquí La verdad Si está muy muy bueno Y vean Está así como que Brillosito Si vale muchísimo la pena Vean amigos Viene de color blanco De color azul Y pues el negro Que ya vieron Y los colores Están muy bonitos Mi última prenda Nuevamente Es una camisa De cuadros Cerrado Pero esta Es en cuadros Verdes con blanco Creo que no tiene Mucho de que hablar Lo único que les puedo decir Es que se ve Igualita Como yo la vi en la página Y lo único Que si no me gusta Tanto Es el cuello A esto es a lo que Me refiero Cuando les digo Que está muy anchos Haciendo que es un cuello Más formal Cuando la camisa Es más casual Entonces pues bueno Eso es lo único Que no me gusta tanto La pedí En una talla XL Equivalente A una talla M El siguiente producto Son estas botas Son como tipo Botas de charol A mi me gusta mucho Que tengan aquí En la cremellera Esta la pedí En una talla 43 Que es equivalente A un 7,5 Aquí en México Y pues si Así es como se ve En puestas Mi siguiente compra Es este accesorio Que es una pulsera Y si les estoy sincero Ya tenía mucho tiempo Que quería una pulsera así Y de hecho Estuve a nada De comprármela Por Facebook Pero estaba a 400 pesos Y no les miento Me dio codo Dije mejor me la compro Por las páginas chinas Y si Dicho y hecho Me salió como a 3 dólares 2 dólares Realmente Como les hemos dicho En videos anteriores Los accesorios De las páginas chinas Varian muchísimo la pena El siguiente producto Son dos popsockets Y uno ya lo saque Ustedes ya saben Para que sirve un popsocket Y se pone En la parte de atrás Del celular Para poderlo Agarrar de cierta manera Y pues yo les voy a decir Que me gusta mas Este tipo de popsockets Porque son Como son de anillo Puedes girarlo Para donde tu quieras Y ponértelo en el dedo Fácilmente Y pues si Los popsockets Son muy baratos Se los recomiendo bastante Porque cuestan Menos del dólar Este me costo como 85 centavos Antes de terminar Este video Le queremos mandar Un saludo a Víctor Gallegos Otro saludo para Isaac Flores Un saludo para Cristian Lamde Otro saludo para Diego Rangel Un saludo para James Ángeles Otro saludo para Moisés Ovalle Un saludo para Brian Ortiz Otro saludo para Alan Lejos Un saludo para Cristian Borja Y por último Otro saludo para Sebastián Aquí en la descripción Les voy a dejar La parada De los cielos Por si gustan Seguirnos Y pues bueno Espero que te haya gustado Muchísimo este video Si te gustó Ya sabes Dale like Y suscríbete Por aquí abajo Para que si Estas al pendiente De todos los videos Que estemos subiendo Y pues bueno No necesito Más que decir Bye Chau Chau